¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Moimu TV. El día de hoy, invitado de lujo Cecilio de los Santos, el Moimu Challenge y la trivia para que te puedas llevar un presente a casa. Esto es Moimu TV. ¿Qué tal banda? Es arroba bkm-david. Nuevamente, arroba bkm-david. Estaremos comunicando contigo para poder entregarte esta playera de Rubén Zambuesa autografiada. Y bueno banda, llega el momento de platicar un poco acerca de nuestro invitado de lujo. Él debutó en 1984 para el Club Atlético Bellavista. Llega a México para jugar con Club América en la temporada 88-89 donde sale campeón. Él fue un jugador muy aguerrido, un jugador con técnica depurada, también seleccionado nacional uruguayo. Para ustedes, Cecilio de los Santos. Y bueno banda, me da muchísimo gusto, mucho entusiasmo de tener aquí a mi lado a un histórico del Club América. Viene a acompañarnos el día de hoy a hacer el Moimu Challenge y también a responder sus preguntas. Él es Cecilio de los Santos. Cecilio, muchísimas gracias. Bienvenido. Muy un placer, de verdad. Un gusto enorme estar aquí contigo. Felicitarte por tu carrera. No solo en el América, sino también desde el inicio. Felicitarte por el torneo, por ese gran cabezazo. Muchas gracias. Y este que le dio un título al América. Y para mí es un placer, un orgullo estar aquí contigo. Y bueno, a ver, Cecilio, primero que nada, tengo algunas preguntas que te quiero hacer. ¿En aquel entonces también había alguien en el vestidor que hacía bromas, que echaba desmadre? Había varios. ¿Había varios? Sí, había una cola grande de muchachos que hacían bromas. Pero yo me acuerdo así clarito que fue la primera que me hicieron que me prendieron fuego unos tenis que traía yo de Uruguay. Fue hermosillo. Sí, me cazaba los tenis todos los días, me prendieron fuego los tenis. ¿Te prendieron fuego? Sí, sí, me pusieron alcohol y me prendieron fuego los tenis. Cuando yo llego, no tenía tenis. Esa fue la primera. Y como esa, cuatro mil. ¿En serio? En serio. Una maravilla convivir con esos muchachos. A mí también me encantaba hacer bromas. Sí, por supuesto. Si hacían bromas a mí, pues yo también. Había que desquitarse con alguien. Yo me desquitaba con Sague. Te voy a decir por qué. Porque Sague tenía como diez peines. Se peinaba con uno acá. Este, después cambiaba por mí a otro por aquí. Entonces, un día con el cabezón Ruggeri, lo que hicimos fue esconderle los peines. Salimos antes del entrenamiento, nos bañamos rápido, le agarramos el número de su locker, del candadito, le quitamos los peines, se los dejamos en la puerta del club y nos fuimos. Y así lo agarramos como tres o cuatro veces hasta que descubre que éramos nosotros. También hay mucha música. Correcto. ¿En aquel entonces quién era el encargado de poner? Nosotros tenemos a Paúl Aguilar, que se encarga de él de poner la música. En ese entonces, ¿quién era el encargado de la música? El Gallo García, que era el Gallo era un poco el showman del equipo, ¿no? Entonces, era el que bailaba, el que juntaba, el que hacía la mesa del chupa, el que traía los vasos del hielo, todo. Ese era el Gallo García, entonces era el encargado de la música, un fenómeno. Lo que me impresiona ahora es que, claro, Paúl Aguilar maneja la música. Sí. Enséñenlo a bailar. No, bueno, pero tiene su baile, lo que pasa es que ese baile ya es típico y todo. ¿Pero de dónde lo sacó? ¿Quién sabe dónde lo habrá sacado? Lo vamos a preguntar. ¡Qué feo baile! Ahora que lo tengamos invitado, le vamos a preguntar de dónde sacó ese baile porque nadie lo sabe. Es más, no sé si él sepa de dónde lo sacó. A lo mejor le dio la chiripeor que un día que metió un golazo y ya se le quedó. Pero, ¿los viajes cómo eran antes, Cecilio? ¿Viajaban mucho en autobús? Siempre, la mayoría. Digo, ¿cuándo era cercano? Digo, Querétaro, León. Viajábamos a Morelia. Algunas veces nos tocó viajar en Ónibus a Guadalajara. Viajábamos a Puebla. No, era una maravilla. Principalmente en el regreso. Sí, claro. Imagínate ganando. Y al fin del triunfo. Claro, ganando entonces ya teníamos todo. Llenaban las hieleras. Claro, el encargo era para la gente que trabajaba ahí, los masajistas, los utileros, todos trabajaban en el tema de traer todo el encargo para la banda. Te hacía súper ameno el viaje. Sí, por supuesto. Al final del día. Muy diferente a lo que es ahora. Ahora ya no tienes tanto chance de hacer eso. Te quiero preguntar una cosa. Yo le platico aquí a la afición que esto, muchas de estas cosas ellos no lo saben, ¿no? La afición que nos está viendo. Anteriormente en el antidoping había cervezas. Había cervezas que te ponían en la hielera, en el refrigerador, en el antidoping, para ayudarte a orinar más rápido. Ahora ya no, ya no lo permiten. Desde hace algunos años no lo permiten. A mí todavía me tocó en algún momento un antidoping. ¿Por qué? No lo sé. Mejor tomar una cerveza que tomar un refresco de cola. Pero por supuesto. Y te digo más, a veces hasta es mejor tomar cerveza que tomar agua. Y funciona más rápido. Pero claro. Sí, pues lo que quieres es salirte de ahí rápido. Normalmente a mí me tocó la mayor cantidad de veces un doping en México. Como yo corría mucho, mucha gente pensaba que yo me metía a cosas. Pero nunca me encontraron nada porque la verdad nunca me metí nada. Me acuerdo una clarita. Esta me tocó en Guadalajara porque me tocó con Cristóbal Ortega, otro histórico. Sí, otro histórico del club. Seguramente. Para mí tal vez es el más histórico que tiene este equipo. Y nos toca un clásico en Guadalajara y resulta que a mí me toca con él. Yo voy, ¿no? Hago la prueba rápido. Me tocó rápido. Pero Cristóbal no hacía la prueba. Nos quedamos hasta las 7 de la noche. Precisamente ahorita que acabas de tocar el tema del clásico, también te quería preguntar una cosa y también para la gente que aquí está. Ahora sí se vive una rivalidad muy grande. Dentro de la cancha se siente. Hay patadas, claro que hay patadas. Hay roces en el terreno de juego. Ha habido del uno que otro conato de bronca, pero no hay pasado más allá. Yo me acuerdo que en tu época había golpes. Ah, sí. Había buenas peleas. Sí, había que entrarle a los guamasos. Había que entrarle. Sí. ¿Alguna anécdota de alguna que te haya tocado? Tanto así de campal, no. Pero de pronto sí, después del partido o ir a buscar a alguien o adentro de la cancha tirarle un cabezazo a alguien, seguro. Siempre. Seguro. Pero también adentro de la cancha había gente consciente. Había tipos que te decían, a ver, bájale tanto. No seas malo. Vamos a terminar la fiesta en paz. Vamos a jugar que gane el mejor. El mismo árbitro te llevaba. Ah. Sí, sí, sí. El árbitro también era responsable de eso. Se metían un poquito más. Había algunos que te decían, hay que dar madrazos. Bueno, si hay que dar madrazos, le damos madrazos. ¿Alguna vez algún árbitro te dijo eso? Sí, sí, claro. Te voy a dejar que le des una patada a esta. Uno, uno. Sí. Bueno, Bonifacio era el que te decía. Este güey me cae gordo, te voy a dejar una. Dale una. Dale una. Yo le iba y le daba una. A veces me pasaba para el otro lado y me sacaba amarilla. Sí. Expulsarme me expulsó solo una vez, ¿no? Por reclamo, no fue por... Porque en realidad sí yo iba muy fuerte, pero iba a la pelota, digo, de mala leche jamás. Sí. Yo sigo pensando, yo sigo pensando que sí la rivalidad hoy es importante, muy importante en un clásico. Para mí es el único clásico que hay. Claro. Eso te lo digo. No hay otro. Los demás me parece que son inventados. En un país y en todos los países del mundo tú puedes ver, hay un clásico. Sí. Y hay dos equipos grandes. Y bueno, Cecilio, llegó el momento de contestar unas preguntas de la afición. Aquí tengo la primera. Esta la manda arroba RoyChave11. ¿Qué se siente ser un histórico de la América? Bueno, hoy una alegría enorme. Enorme. Un gusto enorme. Porque, digo, no es fácil. Después de todos los años que han pasado, que yo fuera en la América, ya llovió. A mí me llena de orgullo, me llena de alegría. Y también de agradecimiento a toda la gente que de pronto hoy me eligió entre los mejores jugadores de la historia de este club. Vamos a la siguiente, Cecilio. Arroba José Armando Béchica19 te pregunta, ¿qué significado tiene para ti el estadio este campo? Yo, en Uruguay, decía, digo, en algún día yo tendría que jugar en este estadio. Ya sea con la selección uruguaya, con algún equipo, pero algún día no. Cuando yo llegué al estadio, la verdad, te digo, me impresionó. Me impresionó, de verdad. Y cuando te paras la primera vez. Yo jugaba en canchas que entraban 3.000 personas. De pronto meterte en el estadio Azteca con 120.000 personas, para mí, eso a mí me dejó impresionado. De hecho, tengo una foto yo en mi casa. Tenemos una pregunta más. Arroba Americanista 169 pregunta, ¿contra qué equipo es el que más me gustaba jugar? A mí me gustaba jugar contra Pumas. ¿Contra Pumas? Sí, sí, sí. Tenía jugadores en aquella época, yo qué sé, Duca Ferretti, Miguel España. Tenía gente, ya tenía varios años caminados en el fútbol, pero para la prensa y para todo el mundo eran los jugadores. Los chavos, los de la universidad. Los chavitos, los de la universidad. Y te pegaban cada patada. Entonces, yo cada vez que jugaba contra Pumas, la sé de cuenta que estaba jugando en la fútbol. Ok, Cecilio, tenemos una más. Denise Gritzewski, que mandó su pregunta por Facebook. Es la siguiente. ¿Algún o el mejor momento que te ha tocado vivir con la selección uruguaya? El mejor momento de la selección para mí fue cuando a mí me citó el maestro Tavares a la selección en el año 88. Entonces, me cita a mí como lateral en la selección. Y ese para mí fue el momento, para mí, espléndido. Porque yo siempre soñé, desde que inicié mi carrera como jugador, desde niño en la calle, un día vestí la camiseta de la selección uruguaya. Y tuve el gusto. Y bueno, tenemos la última pregunta. Esta la mandó arroba cintanaranja29. Y es la siguiente. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría dejar para los aficionados que te recuerdan con mucho cariño? Bueno, primero, el primer mensaje de hoy es darle las gracias a los muchachos, a toda la gente, a todo el pueblo americanista. Darles las gracias de verdad. Para mí fue un orgullo vestir la camiseta de la América. Yo soy feliz. Y el mensaje, digo, es para todos, para todos los muchachos que hoy están en el club. Para ti, para todos. Yo creo que América, si se dedica a jugar al fútbol de verdad, en este país no le ganará. Y un saludo a todos ellos, de verdad, de corazón a corazón abierto, se lo digo. Un enorme placer agradecerte. Y el día que necesites algo, siempre voy a estar a la hora. Perfecto. Pues sí vamos a necesitar algo de tuyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros contestando las preguntas de la afición americanista. Y bueno, te quiero invitar a que pasemos al Muy Muy Challenge para ver de qué manera vas a encestar esas canastas. A ver cómo la hacemos. A ver qué tal te va. Antes de eso, nada más una última cosita. Tenemos aquí un balón que ya lo firmó Rubens. Me encantaría muchísimo que lo firmaras tú también. Claro que sí, Muy. Para poder regalarlo posteriormente a la afición una vez que esté lleno. Cómo no, claro, claro. Muchas gracias, Cecilio. Muy bien, Muy. Bueno, muchísimas gracias, Cecilio, por firmarnos este balón que estaremos entregando cuando se llene. Pero ahorita queremos hacer una trivia para la banda. Pongan mucha atención porque Cecilio nos tiene una trivia para que ustedes contesten. A ver, mándame esto, Alan, por favor. Tenemos de regalo esta playera, esta chamarra, ¿sí? De entrenamiento de Club América que nos va a hacer favor de firmar en este momento. Cecilio, si nos haces el honor. Sí, sí, sí. Esta es la firma de la chamarra que estaremos regalando en la trivia de Cecilio que precisamente en este momento les va a hacer la pregunta. ¿Contra quién debuté jugando por el América? Sí, y fecha. Ahí está. ¿Contra quién debutó? Cecilio de los Santos y la fecha de su debut con Club América. Banda, hemos llegado al Muy Muy Challenge. Está conmigo Cecilio de los Santos. Cecilio, ¿estás listo para romper el récord de Rubens, que es de dos canastas en un minuto? Vamos a intentar. Vamos a intentar. Yo tengo fe en que sí lo puedes hacer. Él dijo que había puesto la vara muy alta. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. ¿Están listos? Y el Muy Muy Challenge comienza en 3, 2, 1, ¡adelante! ¡Tres, 2, 1, ¡ay, tiempo! Mejor que Lechuga, Luis. No, bueno, definitivamente. Lechuga se tardó como 10 minutos en meter una. Cecilio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Banda, ojalá que les haya gustado. Esto fue el Muy Muy Challenge y nos despedimos. Nos vemos en la próxima emisión de Muy Muy TV. soon. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!